Técnicas poderosas y maravillosas para que mejores financieramente. Técnica con orégano y laurel para atraer el dinero. Tienes que utilizar papel blanco, orégano, laurel, un lápiz, una billetera o monedero. Tómase el papel blanco. Rasga los bordes para que se cargue de tus energías. Luego, en él coloca los deseos. En este caso, que no te falte el dinero. Toma una hoja de laurel y cárgalo de energía con tu mano. Ponlo encima del papel. Después, toma un puñado de orégano para eliminar la mala energía. Espárselo en el centro de la hoja blanca. Dóblalo con mucha fe. Mételo en tu billetera. Verás que no te faltará el dinero. Amén. 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 Técnica con un vaso de agua. En el mundo exotérico, un vaso con agua tiene diversos propósitos, además de saciar la sed. El agua es el vital líquido, sin ella no hay vida. Por ello es de esperarse que su simbolismo en el mundo espiritual sea bastante significativo. Para esta técnica necesitas... Un vaso de cristal. Una cucharada de azúcar. Papel blanco. Y un lápiz o bolígrafo. Llena el vaso con agua potable. Escribe en el papel tu nombre completo. Fecha de nacimiento y la dirección donde naciste. Si no te la sabes, anota tu ciudad natal. Coloque el papel debajo del vaso de cristal. Ahora, vierte el azúcar. Y mezcla en sentido de las manecillas del reloj. Mientras te imaginas que llega la prosperidad en tu vida. Procura que la visualización sea lo más específica que puedas. Por ejemplo, si la prosperidad para ti significa tener un nuevo empleo. Imagina el lugar de trabajo. ¿Cómo sería tu jefe? ¿Y cómo te sentirías tras recibir tu primer salario? ¿O en qué usarás el dinero? Esta técnica debes hacerla los días jueves, viernes o domingos. Si no te sentirías antes, ¿no? Si no te sentirías trasladado en tu vida. Si no quieres, tienes que hacerle el tiempo. Si no te sentirías trasladado en ti, ¿Cuál te sentirías trasladado en tu vida? Y si no te sentirías trasladado en tu vida. Es que no te sentirías trasladado en tu vida. O en qué機, te sentirías trasladado en tu vida. ¿Y con laeilad que te sentirás trasladado en tu vida? Disculpo, en tu vida, va a buscar el tiempo con Dios. Gracias. 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 Gracias.